Buenas tardes, agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 374. A ti te doy hoy gracias, oh Padre nuestro y Dios. Aún antes de pedirte, ya oyes nuestra voz. Que tu bondad yo alabe, tu eterno y dulce amor. Doy gracias, Padre y Madre, que oíste mi oración. Himno 374. Hymn 374. Amén. 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 Leeré de las Escrituras. Salmos. Los que viven al ámparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Oremos por esta congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Y ya está. Amén. Amén. Santificado sea tu nombre, único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor. Está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 273. La esperanza, vuestras corazones, hoy cantad. La batalla ganaréis con valor y santidad. Himno 273. Hymno número 273. La batalla ganaréis con valor y santidad. La batalla ganaréis con valor y santidad. La batalla ganaréis con valor y santidad. La batalla ganaréis. La batalla ganaréis con valor y santidad. La batalla ganada ganaréis con valor y santidad. Amén. 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 Esta iglesia, Tercera Iglesia del Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico, donde se puede meditar, leer, comprar, o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en inglés los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 y media de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Guade, se titula Al despuntar en la loma del día. Al despuntar en la loma del día, al ver tu gloria nacer, se llena el campo de tu alegría. Se ve la hierba a crecer y yo señor que temía que no fuera como ayer. Vivió aquí como siempre en mi vida y en mi ser. Vivió aquí como siempre en mi vida y en mi ser. Se mezcla el sol en el horizonte con un verde cafetal. En la espesura canta el sensonte, vuelve la vida al corral. Y siento el aire fragante, mezcla de aroma y sudor. Y tú me pides que cante y te canto mi señor. Y tú me pides que cante y te canto mi señor. Quisiera ser como aquel arroyo, trato para refrescar. O el arullar de tu pensamiento, que se escucha en el palmar. Como el cantillo de un gallo, como el trinar del zorzar. Mi voz se alza en el viento, o mi Dios para cantar. Mi voz se alza en el viento, o mi Dios para cantar. Mi voz se alza en el viento, o mi Dios para cantar. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas, y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 48 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es alma y cuerpo. El texto aureo es de Mateo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La lectura alternada es de Primera de Tesalonicenses. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros, y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absténganse de toda forma apariencia del mal, según la Nueva Biblia latinoamericana de hoy. Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Leeré de la Biblia. Salmos. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Dios, sea la luz de Jehová, nuestro Dios sobre nosotros. Job. Si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Isaías. Señor, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Levántate, resplandece. Porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Alza tus ojos alrededor y mira. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. Sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Lucas. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Como se anunció en la nota explicativa, ahora leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El alma, o el espíritu, es Dios, inmutable y eterna. Y el hombre coexiste con el alma, Dios, y la refleja, porque el hombre es la imagen de Dios. La ciencia cristiana explica toda causa y todo efecto como mentales, no físicos. Levanta del alma y del cuerpo el velo del misterio. Muestra la relación científica del hombre con Dios. Desenreda las ambigüedades entrelazadas del ser, y libera el pensamiento aprisionado. Tal como la astronomía revierte la percepción humana del movimiento del sistema solar, así la ciencia cristiana revierte la aparente relación entre el alma y el cuerpo, y hace el cuerpo tributario de la mente. Así es con el hombre, que no es sino el servidor humilde de la mente en reposo, aunque el sentido finito le parezca de otra manera. Pero jamás comprenderemos esto mientras admitamos que el alma está en el cuerpo, o la mente está en la materia, y que el hombre está incluido en lo carente de inteligencia. El hombre no es una morada material para el alma, es espiritual el mismo. El alma, al ser espíritu, no se ve en nada que sea imperfecto ni material. La identidad es el reflejo del espíritu, el reflejo en formas múltiples y variadas del principio viviente, el amor. El alma es la substancia, la vida y la inteligencia del hombre, que está individualizada, pero no en la materia. El alma jamás puede reflejar nada inferior al espíritu. El hombre es la expresión del alma. El hombre y la mujer, coexistentes y eternos con Dios, reflejan para siempre en cualidad glorificada al infinito Padre, Madre, Dios. Isaías He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Juan Dijo Jesús Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz en ti hay, sea tinieblas. Hechos Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judía y de Samaria, salvo los apóstoles. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, Levántate, y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Pablo no fue al comienzo discípulo de Jesús, sino un perseguidor de los seguidores de Jesús. Cuando la verdad se le apareció por primera vez en la ciencia, Pablo fue cegado, y él sintió su ceguera. Pero la luz espiritual pronto lo capacitó para seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, sanando a los enfermos, y predicando el cristianismo por toda Asia Menor, Grecia, y hasta en la Roma Imperial. La tiranía, la intolerancia, y el derramamiento de sangre donde quiera que se encuentran, surgen de la creencia de que el infinito está formado según el modelo de la personalidad, la pasión, y el impulso mortales. Los opuestos y falsos puntos de vista de la gente les ocultaron a su sentido la filiación de Cristo con Dios. Ellos no podían discernir la existencia espiritual de Cristo. Sus mentes carnales estaban enemistadas con ella. Sus pensamientos estaban repletos de error mortal, en lugar de la idea espiritual de Dios, como fue presentada por Cristo Jesús. Debido a la ignorancia humana acerca del principio divino, el amor, el Padre de todos, es representado como un creador corpóreo. Por esto los hombres se reconocen a sí mismos como meramente físicos, y son ignorantes acerca del hombre, como imagen o reflejo de Dios, y de la existencia incorpórea y eterna del hombre. El mundo del error es ignorante acerca del mundo de la verdad. Está ciego a la realidad de la existencia del hombre. Porque el mundo de lo sensorio no tiene conocimiento de que la vida está en el alma, no en el cuerpo. El error que dice que el alma está en el cuerpo, la mente está en la materia, y el bien está en el mal, debe desdecir eso y dejar de hacer tales declaraciones. De lo contrario, Dios continuará estando oculto para la humanidad, y los mortales pecarán sin saber que están pecando. Se apoyarán en la materia, en lugar del espíritu. Tropezarán por la cojera, se cayerán por la borrachera, se consumirán con enfermedades, todo por su ceguera, su falso sentido acerca de Dios y el hombre. Solo perdiendo el sentido falso acerca del alma, podemos ganar el eterno desarrollo de la vida con la inmortalidad sacada a luz. Salmos En Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación. Hechos Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, Levántate, y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judás a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima, para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he huido de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? El Señor le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, y nos dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, para que recibas la vista, y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos, como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Enseguida, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Corintios, ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia enseña la transformación del cuerpo mediante la renovación que hace el espíritu. No parcialmente, sino íntegramente, el gran sanador de la mente mortal, es el sanador del cuerpo. Saulo de Tarso contempló el camino, el Cristo, o la verdad, sólo cuando su sentido incierto de lo justo, se dio ante un sentido espiritual, que es siempre justo. Entonces el hombre fue cambiado. El pensamiento adoptó un punto de vista más noble, y su vida se volvió más espiritual. Él se dio cuenta del mal que había hecho en perseguir a los cristianos, cuya religión no había comprendido, y en humildad tomó el nuevo nombre de Pablo. Pablo contempló por primera vez la idea verdadera del amor, y aprendió una lección en la ciencia divina. La ciencia del ser revela al hombre como perfecto, así como el Padre es perfecto, porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el principio divino de todo ser, y porque este hombre verdadero es gobernado por el amor en vez del sentido, por la ley del espíritu, no por las así llamadas leyes de la materia. Un cuerpo material sólo expresa una mente material y mortal. Un hombre mortal posee este cuerpo y lo hace armonioso o discordante, de acuerdo con las imágenes de pensamiento grabadas en él. Abrazas tu cuerpo en tu pensamiento, y debieras delinear en él pensamientos de salud, no de enfermedad. debieras expulsar todos los pensamientos de enfermedad y pecado, y de otras creencias incluidas en la materia. No podemos negar que la vida se sostiene a sí misma, y nunca debiéramos negar la eterna armonía del alma, simplemente porque, para los sentidos mortales, hay aparente discordancia. En nuestra ignorancia de Dios, el principio divino, lo que produce la aparente discordancia, y el entendimiento correcto de él restaura la armonía. La verdad a la larga nos obligará a todos a cambiar los placeres y dolores de los sentidos por los goces del alma. Primera de Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano sostenes, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Romanos. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Gálatas. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El cuerpo no es lo primero, y el alma lo último, ni es el mal más poderoso que el bien. Pablo tenía un sentido claro de las exigencias físicas y espirituales de la verdad sobre los mortales, cuando dijo, Os ruego que presentáis vuestros cuerpos sin sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero él que es engendrado por las creencias de la carne y las sirve, jamás puede alcanzar en este mundo las alturas divinas de nuestro ser. Un pensamiento sensual cual átomo de polvo lanzado en la cara de la inmensidad espiritual es densa ceguedad en lugar de una conciencia científica eterna de la creación. El egoísmo y el sensualismo son educados en la mente mortal por los pensamientos que se vuelven de continuo hacia uno mismo, por las conversaciones acerca del cuerpo, por la expectativa de obtener de él perpetua placer o dolor, y esta educación es a expensas del crecimiento espiritual. Si ataviamos el pensamiento con vestidos mortales, tiene que perder su naturaleza inmortal. Necesitamos un cuerpo limpio y una mente limpia, un cuerpo purificado por la mente, así como también lavado con agua. Uno dice, Cuido bien mi cuerpo. Para hacer esto, se requiere la influencia pura y exaltadora de la mente divina sobre el cuerpo. Y el científico cristiano cuida mejor su cuerpo cuanto más lo deja fuera de su pensamiento. Y como el apóstol Pablo, está deseoso más bien de estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Pablo dijo, El ocuparse del espíritu es vida. Todo lo que guía espiritualmente el pensamiento beneficia la mente y el cuerpo. Salmos A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Hechos Y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pablo dijo, Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tarde o temprano aprenderemos que las cadenas de la capacidad finita del hombre son forjadas por la ilusión de que él vive en el cuerpo, no en el alma, la materia, no en el espíritu. Comprender que la mente es infinita, no es limitada por la corporalidad, no dependiente del oído y del ojo para oír o ver, ni de los músculos y de los huesos para la locomoción, es un paso hacia la ciencia mente, por medio de la cual discernimos la naturaleza y la existencia del hombre. Todo lo que sabemos correctamente del espíritu viene de Dios, el principio divino, y se aprende mediante el Cristo y la ciencia cristiana. La ciencia cristiana trae al cuerpo la luz solar de la verdad que vigoriza y purifica. La ciencia cristiana obra como un alterante neutralizando el error con la verdad. Cambia las secreciones, expulsa los humores, disvuelve los tumores, relaja los músculos rígidos y restaura la salud a los huesos cariados. El efecto de esta ciencia es estimular la mente humana hacia un cambio de base sobre la cual puede ceder a la armonía de la mente divina. Mantén claramente en el pensamiento que el hombre es vástago de Dios no del hombre y que el hombre es espiritual no material que el alma es el espíritu fuera de la materia nunca en ella nunca dando al cuerpo vida y sensación se rompe el sueño de enfermedad al comprender que la enfermedad es formada por la mente humana no por la no por la materia ni por la mente divina la conciencia construye un cuerpo mejor cuando la fe en la materia ha sido conquistada corrige la creencia material mediante la comprensión espiritual y el espíritu te formará de nuevo primera de corintios yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros segunda de corintios porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernículo tabernáculo se deshiciere tenemos de ellos un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor cuando dices el cuerpo del hombre es material yo digo con Pablo desea más bien estar ausente del cuerpo y presente al Señor estar presentes con el Señor es tener no meros éxtasis emotivo o fe sino la real demostración y comprensión de la vida como son reveladas en la ciencia cristiana estar con el Señor es obedecer la ley de Dios estar gobernados absolutamente por el amor divino por el espíritu no por la materia toma conciencia por un solo momento de que la vida y la inteligencia son puramente espirituales ni están en la materia ni son de ella y el cuerpo entonces no proferirá ninguna queja si estás sufriendo por una creencia en la enfermedad repentinamente te encontrarás bien el hombre es armonioso cuando es gobernado por el alma no 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 Gracias por ver el video. Cantemos el himno 180. Ama al Señor. El apoyo es de todo corazón. Su mandamiento fuerte es. Silencia el error cumpliendo con la ley. Himnos 180. Silencia el error cumpliendo con la ley. Silencia el error cumpliendo con la ley. Silencia el error cumpliendo con la ley. Amén. Leeré la declaración científica del ser del libro de texto de la ciencia cristiana. No hay vida, verdad, inteligencia, ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios. Y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material. Él es espiritual. Y la escritura correlativa. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Busquen al Señor, su Dios, con todo el corazón y con toda el alma. Amén. 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 Amén.